Solo al pensar en ti Mi Señor Mi alma se llena de alegría Porque no sé lo que tú has hecho en mí Las maravillas que has creado en mí Tengo tanto que agradecerte Señor Me miraste con ojos de amor Fue ese amor que me perdonó Cuando tú llegaste a mi corazón Te confesé como mi salvador Yo prometí vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Quiero caminar en tu presencia Pues en tus alas me siento segura Cuando tú me abrazas Te quiero adorar por la eternidad Por siempre vivir en santidad Tener felicidad Al contemplar tu majestad Es allí donde yo quiero estar Exaltaré tu nombre en lo alto Por siempre te diré Por siempre te diré Que tú eres santo Y ahí adoraré Y ahí adoraré Al Señor mi Dios y Rey Y ahí adoraré Cuando ahí me diga Ven sierva fiel Quiero vivir Quiero vivir Quiero caminar en tu presencia Besa en tus alas Me siento segura Cuando tú me abrazas Exaltaré tu nombre en lo arco Por siempre te diré que tú eres santo Y ahí adoraré al Señor mi Dios, mi Rey Cuando Él me diga mi infierno fiel Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir